José Cresenciano Sánchez, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, afirma que si en todos los espacios se dedicara a estudiar la verdadera historia de este país, los estudiantes tendrían más ganas de salir a protestar. Si en todos los espacios educáramos, dedicáramos un poco a estudiar la historia de este país, pero en serio, no la historia oficial, la historia verdadera, la historia real, creo que los muchachos saldrían todavía con mayor entusiasmo del que salen a protestar, a manifestarse, a apoyar. Tienes tu razón, a lo mejor algunos de ellos no saben de qué se trató el 2 de octubre, pero es responsabilidad sí de los viejos decirles qué pasó en el 68 en este país. Para México Explorer, Cristian Acuña.